Nunca utilices máscara en tus pestañas inferiores, esto ya que genera una sombra debajo de tus ojos, haciendo que el área luzca más oscura. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Con qué gusto nos saludamos este viernes de belleza en su mundo mujer? Ya teniendo algo de calor en la ciudad de Guadalajara, imaginemos el calor y el solazo que vamos a gozar esta temporada de calores. Hablar de calor es hablar de sol, y esto es la principal, el origen principal de todas las manchas en la piel. La mayoría de las manchas son originadas por exposición sin protección al sol. Entonces es un tema muy interesante platicar de las terribles manchas en la piel, y ese es el tema de todos nosotros el día de hoy. Así es que ya lo saben, participen con todos nosotros. Tenemos tres regalos porque tenemos un equipo en la clínica, en Cosmetomédica, que es un Dermatik, que tiene entre muchas de las actividades, porque tiene como 6, 7 actividades que se programan en ese equipo, hacer un lifting en el cual vamos a aplicarlo directamente sobre los melanocitos, y estos van a disminuir en la cantidad de pintura que fabrican, para que podamos entenderlo. Y entonces va a disminuir el color de nuestra piel. Entonces vamos a invitar a todas las personas que gusten participar, hablen aquí a los teléfonos del estudio, se pueden comunicar al 3122-1190 y 3647-1883, participen en estos tres, tres lifting, con este equipo que se llama Dermatik, lo vamos a aplicar específicamente para las manchas. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que hacen posible la realización de este programa, principalmente a ustedes, que sin ustedes pues no estaríamos aquí plática y plática. Gracias por estar, Karen Escamilla está en la producción, Valeria está en los teléfonos, Toñito está en los controles, está Abraham en las cámaras, la doctora Consuelo Peña Chelo, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos y les recuerdo que hoy toca. Y soy su amiga Tania Romero, comuníquense, platiquen con nosotros, ¿por qué tienes esas espantosas manchas? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Así es que ese es el tema de todos nosotros. Y los bebés nacen inmaculados, Chelo. Sí, nacen en su piel hermosa, sin una manchita ni nada, pero el transcurrir de los años, nos vamos manchando. O sea, nos vamos manchando el efecto, la de la radiación, eso es lo que hace, hacemos más producción de melanina y por lo tanto se nos va a ir pigmentando la piel. Casi todos los ancianos mueren manchados. Exactamente, y creo que debemos de tener ya mucho cuidado, Tania. Actualmente ya está muy difundido el gran daño que nos hace exponernos al sol sin bloqueador, ¿verdad? Pero yo todavía me encuentro gente que me dice que se pone bloqueador solo si va al mar. Sí, o nada más una vez en la mañana. Ay, es que voy a salir y como hoy sí voy a ir a algo del sol. O sea, no, el bloqueador es para toda la vida ya. Exactamente. Forma parte, así como se ponen desodorante en la mañana. Y que tengan especial cuidado con los niños. Claro. Mira, se ha visto, hay estadísticas que si sufren una insolación los niños, una muy buena quemada antes de los cinco años, es más probable, cinco veces más probabilidades de tener un cáncer de piel. Por supuesto, claro. Entonces no es solo el momento. El daño que nos afectó es para siempre. Sí, y no lo medimos. Pensamos que como nos asoleamos hace tantos años y ya no nos hemos asoleado, pues ya no vamos a tener ningún caso desastroso. Exactamente. No, hay que seguirnos cuidando nuestra piel. Y la realidad es que llegan, les digo yo, la edad de los TAS, treintas, cuarentas, cincuentas, y entonces empieza a aparecer todo el daño que recibimos anteriormente de la exposición sin protección. Sí, entonces seguimos siempre con la invitación. El bloqueador solar ya es parte de todos nuestros menjurgues de belleza. Así como nos bañamos con un jabón y un acondicionador, así como lo utilizamos todos los días el desodorante, el cepillo de dientes y la pasta, el bloqueador solar se pone todos los días, mínimo mañana y mediodía. Exactamente, como mínimo. Sí, así como el cepillo, la limpieza de dientes es después de cada comida. Claro. Ustedes deben de aplicárselo. Si ya tienen daño solar, yo se los recomiendo cada dos, cada tres horas. Pero no conozco a alguien que no tenga daño solar, Chelo. Sí. Definitivamente no conozco a nadie. Ya cuando estás en los cuarentas, dices. Claro, claro. ¿Cuántas veces no nos expusimos al sol? Exacto. Entonces, el daño solar ya lo tenemos. Y muchas personas, aparte, adquirimos sol por algún problema en nuestra vida. Que nos quedamos varados, que nos quedamos sin gasolina tirados. Nuestro hijo tuvo un partido de fútbol y no había en dónde guarecernos del sol. Yo tengo el caso de mi hija. A ver. Que estuvo en una grabación de un video de este artista, ¿cómo se llama ese joven? No me acuerdo cómo se llama este muchacho. Este estaba haciendo un video en una salina. Y entonces, mi hija fue a maquillar a esa grabación. Estuvieron todo el día en una salina. Dice, mamá, me ponía el protector. Mira, estaba constantemente, pero era tanta la radiación. No, no, no la sentía. Y terminó con una pigmentación que hasta se inflamó. Claro. Se apoyó de la quemada que recibió. Por supuesto. Y de ahí entonces, las manchas han sido dificilísimos. O sea, se aclaran, pero no hemos podido erradicarla. No, que trae un fotodaño en la piel. Exactamente. Eso es lo peligroso de tener en la piel el fotodaño. Y luego causa un fotoenvejecimiento prematuro. Porque tu piel se va a ver más marchita. Va a tender a estas manchas que nos hacen vernos más viejas. Y viejos, por supuesto. Antes de que deberían. Así es. Yo les digo a las pacientes, yo no les voy a asegurar que les voy a quitar completamente la mancha. No, la mancha es muy difícil. Se las voy a aclarar. Las manchas no tienen palabra de honor también. Y a lo mejor puedes despigmentar, Chelo. Despigmentar en ocasiones no es tan difícil, pero la mancha regresa. Eso es lo malo. A la primera exposición solar sin protección, la mancha va a volver. Así es. Por eso te digo, nunca les prometo. No. Completamente. Le digo, vamos a intentarlo. A intentar y a aclarar bastante. Y vamos a ver, porque aparte todas las pieles reaccionan diferentes. Exactamente. Y no tenemos un modulador de ese daño que tenemos en la piel. No hay nada. Que puedo decir que este es el porcentaje de daño que tenga en la piel. No. No sé si ese es el mayor problema que tenemos en estética, las manchas o la flacidez. Bueno. Ahí se dan. Pues ahí se dan. Voy más a la mancha que es más problemática. La mancha es más problemática que la flacidez. Porque en flacidez hasta te puedes operar, te quitan lo que te sobra de piel. Y puedes tener otra, otra expectativa, ¿no? Pero la mancha, pues solamente que la recortes y pues cómo te va a quedar. No. Y cómo te quitan la cara. No. La piel de la cara. No, no, no. Pues es difícil. Muy difícil. Pero aún así, si nosotros, por ejemplo, vamos a un laboratorio, llegamos y nos miden la glucosa para saber qué daño podemos tener por el azúcar que esté en nuestro cuerpo. Y sin embargo, no podemos hacernos un examen para ver cuánto daño solar tenemos en la piel. Entonces, ante esta expectativa, protejamos nuestra piel. El bloqueador solar es el mejor amigo. Obviamente, en Cosmetomédica vamos a encontrar dos bloqueadores solares. Ahora viene la parte comercial del asunto. Yo tengo un bloqueador solar para ofrecerles que es mineral y otro bloqueador que lo tenemos con color. Ambos son muy buenos. Ahora sí que depende del cutis y están hechos para pieles con grasa. El bloqueador se mantiene seco y no va a producir luz. Que eso es la mitad del problema que tenemos con casi todos los bloqueadores. Te pones el bloqueador y ya se cuenta que eres un espejo. Y rato, sí, andas toda grasosa. Y en cambio, estos bloqueadores nos hemos estado encargando de que estén a muy buen nivel de concentración para que no vayan a darles el problema de la grasa extra en la piel. De por sí, nuestra piel tiende a ser grasosa y en una ciudad tan calurosa como Guadalajara más. Sí, yo creo que esto ha sido muy bueno para... Tenemos mucha gente con pieles grasas aquí. Mucha. Oye, yo noto el cambio cuando vamos a trabajar a Ciudad de México. Claro. Que allá por el mismo clima, ¿verdad? Entonces no encontramos tanta piel grasa. No, es otro boleto. Es diferente. Entonces ahí sí pueden ellas usar otro tipo de bloqueador. La Ciudad de México se caracteriza por ser una zona mucho más fresca, fría, aun cuando aquí tenemos más humedad y luego muy alto. La Ciudad de México es de las ciudades más altas que hay, entonces su clima es frío, seco y las pieles tienden a avejentarse. Sí, a secarse. Y una contaminación muy parecida a la nuestra, que tienen que poner algún producto que les ayude contra la oxidación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No nos tardamos nada. Ahorita regresamos a platicar más de las espantosas machas. Comunícate a Cosmetomédica al 3630 1414. 3630 1414. Continuamos en este subprograma, estamos en vivo en este subprograma de Mundo Mujer todos los viernes, aquí hablando de belleza. Y el día de hoy estamos hablando de las espantosas manchas. A nadie le gustan las manchas. Bueno, no he encontrado a alguien que diga, ay, me encantan estas manchas, que me salieron este paño, ¿verdad? Como si fuera una antifase en la cara. Nunca, Chelo. No, no, y mucho ojo con sus hijos, todos aquellos niños que son pecocitos. Sí, tienen más problemas. Tienen mucho más problemas, va a llegar, cuando lleguen grandes, esas pecas se hacen manchas. Claro, y la persona va a tener una tendencia mayor. Exactamente. Muchas pecas son sexys, claro, van en el pecho, en la espalda, como para que te las cuenten con besitos, o sea, hay que verle el lado sexy de las manos, ¿verdad? Pues a mí no se me hace sexy, nunca la mancha. Pero una vez me tocó ver a una clienta tuya que pidió que le pusieras pecas tatuadas. No, una que me mandó, una alumna que me mandó la foto que alguien se la hizo, Tania. Yo no lo podía creer lo que estaba viendo. No, 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 quería hacerse pecas con tatuajes. Se hizo una especa en la cara, en el pecho, en los hombres, en la espalda, que dije, no puede ser posible. Yo después de haber visto eso, dije, ya he visto todo. Sí, yo también. Así, dije, ya he visto todo en este mundo. No, una cosa espantosa, ¿cómo se les ocurre a ella y a la que se la hizo? Sí, a las dos. A las dos. No, 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 es como una locura. Tania en la cabeza. Los tatuajes son manchas que nos hacemos sobre la piel. Claro. Pero son exprofeso por algo. Normalmente un tatuaje significa algo, sobre todo para la persona que se lo realiza. Y las personas que necesitamos vernos mejor, pues normalmente nos tatuamos las cejas, los ojos, los labios, porque se nos fue el color, porque ya no vemos, porque es muy hermosa la ceja tatuada. Se ve preciosa y las que no sabemos maquillarla, bueno, pues ya queda con su color y con una forma muy bien diseñada. Entonces se le dan un plus al rostro. Bueno, hay tatuajes que se hacen en personas que han perdido el color por cirugías o por cáncer en pezones. Sí, esas son los tratamientos médicos ya que se hacen, ¿no? Que se recupera y se ve. Para tratar de recuperar el color en la areola, ¿verdad? O formar. O formar las areolas, porque en ocasiones es bilateral la mastectomía y se fueron las areolas, entonces hay que reposicionarlas. Y que se vean bonitas. Y que se vean. Hay otro implante de color que es una mancha que se forma en aquellos peloncitos que necesitan ponerse color en el cuero cabelludo, que también se aplica como si fuera tatuaje. Así es. Y da muy buen efecto sobre el cuero cabelludo tatuado porque te ves oscuro y entonces no parece que te falte pelo. Exactamente. Es muy bueno. Sobre todo también aquellos jóvenes o señores muy pelones que se hicieron, que les quitaron unas tiras de cuero cabelludo para hacer el implante. Ajá. Entonces ahí se les queda una cicatriz. Blanca. Blanca. Entonces para eso se está ideal. Sí, se hace en una sola sesión prácticamente, una o dos sesiones prácticamente queda un implante de color. Exactamente. Es cuando nosotros buscamos poner una mancha sobre la piel. Así es. Pero se hace con una, pues con un. Con un objetivo, ¿no? Sí. Mejorar también y. Y que se vean. Claro. Pero no como gente que dice, ¿y esto? Ajá, ¿qué será? ¿Qué les pasó? Sí. Pero entonces es diferente el concepto para buscarlas y para quitar las manchas. Normalmente a nadie les gustan y las vamos adquiriendo. La mancha normalmente sale por efecto del sol. El que sea solie va a tener manchas. Pero pueden estar activadas por las hormonas, Chelo. Hay muchas hormonas que nos causan manchas, como en el embarazo. O medicamentos. O medicamentos también. Que nos hace fotosensibles. Y te va a salir esa mancha, este, porque así es tu piel, porque así es tu condición, tu genética. Esas manchas así salen. Hay gente que no tiene paño en el embarazo. Hay gente que sí lo desarrolla. Hay gente que con las pastillas anticonceptivas hace un cierto tipo de paño. Hay personas que no. Entonces, depende de cada persona y no porque seamos todo o porque le llamemos paño a cierta pigmentación sobre la piel. Todas se van a poder despigmentar. Oye, ¿y qué tal esas manchas también tan horribles cuando el cuello se te empieza a pigmentar? Cuando las axilas, la entrepierna. También es bastante desagradable tener esa pigmentación. A mí muchísima gente me dice de cómo las reinas de belleza no tienen las piernas manchadas. Tienes toda la razón. Casi todas las tienes que poner despigmentantes en entrepierna. Casi todas las reinas se les hacen tratamientos en aclaradores en piernas. Sobre todo en la entrepierna se hacen muchísima radiofrecuencia para mantenerlas delgadas y que el roce no ocasione que se pigmente esa zona. Pero, por ejemplo, las axilas que se pigmentan a veces con todo, son zonas bien difíciles de despigmentar. La depilación láser vino a limpiar muchas axilas, ¿eh, Chelo? Sí, sí, sí. Nos ayudó muchísimo. Casi todas las personas que nos hicimos depilación láser, pues tenemos las axilas bien bonitas, blancas, blancas, blancas. Es un plus de la depilación láser. Y los láseres como el Alejandrita se pueden también utilizar para despigmentar algo de las axilas. El uso de desodorantes especiales también pueden ayudar a despigmentar axilas, pero normalmente es el humor de la persona al que puede causar tanto la mancha, el desodorante también lo puede causar la mancha. Los desodorantes con cítricos tienden a manchar la piel. Normalmente, sí. Y obviamente la exposición del sol. Me he encontrado dos, tres lagartijas, por así decirlo, expuestas al sol con todas las axilas. Levantan los brazos. Digo, no es posible, se les van a manchar. Bueno, ya son gustos de las personas, ¿verdad? Y los problemas de trastornos metabólicos, Tania. Mucho. Mucho. Y los empezamos a ver que son personas con obesidad regularmente. Cuello muy grueso. Y entonces, donde hacen la fricción, el movimiento del cuello, no importa que nos traigan collares que también les ocasionan fricción. Pero simplemente piel con piel, ya ves que se les hace como unos rollitos. Se les cuenta por ahí con un problemito hormonal, hace una catosis nigris y se les pigmenta, hace una piel negruzca tipo de elefante. Y entonces, sí, el problema hormonal se complicó. Sí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con sus manchas. Lo más fácil es que en cuanto empiecen a aparecer las manchas, vayan con su médico, vayan a tomarse un tratamiento para que empiecen a disminuir este tipo de manchas. Y las manchas del rostro, la mejor manera de prevenirlas sigue siendo su bloqueador solar. Es la parte medular. Nosotros con el láser de CO2 hemos obtenido muy buena respuesta en despigmentación. Casi todas las personas, casi todas las personas así, el 70%, 75%, 80% me animaría a decir, de los tratamientos que hemos realizado de CO2 sobre la piel, despigmentan la zona totalmente. Nos dejan una piel rosita, muy bonita. Normalmente no lo aplicamos para despigmentación, lo aplicamos para rejuvenecimiento, lo aplicamos para las manchas. Pero nos trae por consecuencia, en ambos tratamientos, la liberación de las manchas. Sí, sí, sí hay un aclaramiento bastante notorio. Yo he visto hasta un 90% de aclaramiento. Sí, yo mismo lo probé y yo vi mi piel, por supuesto que mucho más aclarada. Sí, una manchita que traía en el labio superior, ahí en una esquinita. Y que uno se la ve. Se me fue, se me fue. Oye, y que uno se la ve, ¿verdad? Entonces, bueno, son de los tratamientos que nos gustan mucho estarnos haciendo porque nos van dejando la cara limpia. Sí. Y entonces, este, es otro de los tratamientos y de las ayudas que nos podemos dar para combatir las manchas. Hay muchísimos productos para despigmentar. Muchísimos en el mercado. Sale, cada día saca nuevos productos. A mí en lo personal, Chelo, bajo tú ahorita tú, que tú nos comentes, pero a mí me sigue gustando más los productos con hidroquinona. A mí también sigue siendo el rey de los despigmentantes, la de hidroquinona. La de hidroquinona sigue estando en todos los mejores cosméticos, ¿verdad? Del uso de la, de, de, de este producto. Pero también, claro que tenemos que tener cuidado y tiene que tener todo mundo su indicación, ¿verdad? Por supuesto. Porque, este, no a todo mundo. Hay, ocasiona también cuando hay un exceso de este medicamento, una despigmentación moteada. Claro. Eso ya no lo podemos resolver, Tania. Cuando la piel se ha despigmentado, eso sí es muy problemático. Sí. Sí, porque ese, el color ya no regenera. Una vez que se, que la piel se despigna. Que se pierde. Que se pierde color, ya no, ya no vuelve. Pues esto es nuestro programa del día de hoy. Hemos estado platicando de las manchas. Vamos a continuar con este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Mi querido Toñito, no nos tardamos nada. Ahorita regresamos. Comunícate a Cosmetomédica al 3630-1414. 3630-1414. Siempre usa el dedo anular para aplicar cremas o corrector en tus ojos. Así, pondrás la menor cantidad de presión en tu piel. Continuamos en este su programa. Estamos, como todos los viernes, en Radio Mujer, platicando de todas las vicisitudes de la belleza, que son muchísimas. La verdad es que es un tema apasionante. Oye, Tania, y ahorita que estás hablando de esas vicisitudes, platícale al auditorio, ahorita que te estás, ¿cómo te preparaste para este evento que vas a ir este fin de semana a la Ciudad de México? Voy a la boda de Jimena Navarrete, Miss Universo. Me voy en unas horas a la boda. Y sí... Porque siempre tú has hablado de los tiempos, ¿no? Sí se da, sí se tiene uno que preparar con los tiempos, Chelo. Hace más de un mes me hice un CO2, un láser fraccionado CO2. Hace 15 días me aplicaste el Botox. Entonces, ¿para qué? Para que yo a los 15 días que voy, que tengo la boda, pues me vea con la cara muy bien, ¿verdad? Para que no se me vean ninguna arruga de expresión. Hace una semana me hice un Fraxel Herbium. Ayer me usé un láser de Alejandrita, un Skin Titan. O sea, realmente sí hay una preparación en todo esto. Aparte, me he estado haciendo hidrataciones. Bueno, normalmente yo estoy haciéndome hidrataciones una vez por semana. Porque es importante, me di también mi manita de cuerpito. Porque también era importante. Porque, bueno, el vestido va muy pegadito. Pero que también te hiciste un tratamiento en el pelo. Me hice tratamiento en el pelo. Porque, bueno, hay que ir con el cabello espectacular. Aun cuando todas las personas se peinan, nos peinamos en los grandes eventos y vamos con el chongo y todo. El pelo que se vea bien. Imagínate que se sale ahí el rulo y en lugar de que se vea todo glamoroso, así el churrito hecho por el ferro. Ah, no. Pues imagínate todo lleno de luz de ursuela. Pues, ¿cómo vas así a un evento? Te pintas el pelo, te pones un tratamiento de hidratación y ya estás con todo, ¿no? Me puse unas extensiones moradas. Te arreglas tus manos, tus pies. Ah, claro. A principios de esta semana me hicieron manicure y pedicure. Me quitaron mis callitos con mi tónico de callos. O sea, todas estas, ¿cómo se dice? Cuidados los tenemos que ir haciendo. Yo normalmente soy una persona cuidadosa con mi persona. Normalmente estoy muy al pendiente de todo eso. Pero sí iba con los tiempos contigo. Claro. Y le, Chelo, hazme esto porque estoy a tiempo, este, házmelo para que esté yo muy bien para tal fecha. Porque solamente así, este, hasta la mamá de la novia hace 15 días también se puso botox y un rellenito. Porque se tienen que cuidar esos rellenos especiales, eso, ese tiempo especial para darnos, pues, un look, este, donde nos veamos muy bien. Fíjate, yo les digo a mis pacientes, yo estoy, esto es lo que deben de hacer. Ok, hay que ver el vestuario, lógicamente somos mujeres, ¿verdad? El vestido, el zapato. Pero en lugar, si, por ejemplo, tú no eres la mamá de la novia. Ni eres tan protagonista. Pues a lo mejor ya tienes un vestido que puedes volver a usar. Ajá. Sí, y no me gasto en otro vestido, mejor me lo gasto en mi persona. Yo sí hago, yo sí hago economía, ¿eh? Yo un vestido de fiesta me lo uso dos, tres eventos, sí, que no sé, puede repetirse en el Facebook, pero no se repite en la misma fiesta, ¿verdad? Sí, y este, y que los zapatos y que la bolsa, bueno, ya a lo mejor ya tienes ahí, o a lo mejor hasta una amiguita te prestó una bolsita, ¿verdad? Claro, ya le cambiaste de accesorio. No, no, no gasté en eso y voy y me pongo Botox, por ejemplo. Claro, claro. Sí, que la carita luego te la van a ver. Oye, Chelo, yo pienso que el Botox es importantísimo en cualquier evento, o sea, no, no, ya después de pasados los 45 años, pues no podemos llegar a una, a una fiesta sin traer cuando menos unos puntitos de Botox para que no estamos frunciendo, para que no se nos vea ahí la. La rugota. La rugota en medio de los dos ojos o que la frente la traemos toda partida como si fuera un gato. Entonces, sí es, sí hay que darnos esos tiempos de cuidado para, para, para ese evento tan importante que nos estamos preparando, ¿no? Así es. Las preparaciones son de mucho, mucho tiempo, todo se acaba en un día, todas las bodas, eso pasa. Bueno, a veces hay una preboda, precopa que le llaman ahora y una, y una posboda o. Tornaboda. Tornaboda o after party y, y todo eso pues es muy válido en todas estas fiestas, o sea, todo este tamaño de que se case de una Miss Universo, pues por supuesto que es un evento, este, maravilloso. Y todos ustedes saben que le tengo un gran aprecio a Jimena Navarrete, un gran aprecio a toda su familia, de corazón espero que le vaya muy bien. Yo hago mucho una broma que digo, ay, si me fregué yo que se freguen todas, ¿verdad? Este. Que le entren para que sepa. Que le entren, ¿verdad? No, no más yo, que todas seamos iguales, ¿verdad? No, pero en verdad pienso que todas las mujeres nos, nos merecemos el amor. Y si lo hemos encontrado. Bueno, pues llegar al altar es uno de los sueños de casi todas las mujeres. No el matrimonio es para toda la gente, ¿eh? No, yo he encontrado gente maravillosa que ha hecho un gran trabajo soltera. Sí, sí. De verdad he encontrado personas que dices, guau, y que a la hora de que le preguntas, ¿cómo es que lograste realizarte cuando son como investigadores o, o personas que se dedican mucho a su trabajo? Me dice, pues, ¿por qué no me casé? Porque no me casé, exacto. Sí, entonces les reconoces que, que se dedican en cuerpo y alma a una labor. Así es. Este, las personas que se dedican al altruismo, por ejemplo, es impresionante que se entregan por completo o, o a la investigación los científicos. Entonces, bueno, pues, este, hay que reconocer, este, lo que, lo que se hace a las personas que se dedican a la educación también. También. Mi respeto, me quito el sombrero. Pero, a todos los demás que somos normalitos, pues, nos gusta la casadería. Entonces, nos gustan las bodas. A mí, en lo personal, me gustan las bodas, me gusta que me invitan a las bodas y las gozo, las bodas. Veo a la novia, al novio, a la familia, ¿verdad? Es muy agradable. Ves a la, a las, a las damas de honor. Cuando la gente se casa jovencita, porque, bueno, puedes tener muchas bodas en tu vida. Pues sí. No, nada más una. Normalmente, la más importante es la primera, que te casas con mucha ilusión, enamorada. Oye, como Lolita de la Vega, lleva cinco. Fíjate que padre. Me acaba de casar hace poco otra vez. Es mi héroe. Ay, me encanta. Ajá, es mi héroe. Bueno, pues, yo no me casaría. No creo que lo cometiera. Y no me fue mal, pero no creo. Pero, bueno. Para qué le arriesgo. Oye, no me fue mal en ese, para qué le arriesgo. En el otro, ¿verdad? Casarte, casarte es un albur. Claro. Es apostarle a un caballo ganador. Con todo respeto se ha dicho, ¿eh? Pero es así, jugártela. Es apostar en un palenque. Entonces, el hecho de que ya traiga a la persona, pues, con cola, ¿verdad? Como cuando te casas con una persona divorciada. Dices, ay, a ver cómo va, porque ya trae. Si con un soltero te la juegas, pues con una persona que ya tuvo un compromiso. Ya tuvo una vida. O sea, ya te la juegas más. Pero no por eso significa que la persona no se puede volver a enamorar o no pueda tener una segunda oportunidad. Todo mundo se merece segundas o terceras, cuartas o hasta quintas como Lolita de la Vega, ¿verdad? Sí. O oportunidades en esta vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Así es. Y a mí, yo soy de la manera de pensar que, pues, si a mis hijos no les va bien la primera vez, pues, en la segunda también nos acompaño a la boda. Y en la tercera. Y cuantas bodas echen, pues, yo, ay, voy a estar apoyándolos, ¿verdad? No nos vamos a hacer para atrás. Entonces, pues, es parte de la vida. Mientras hay vida. Así es. Y la preparación, esto, todo este meollo de preparar las bodas, es una ilusión tan grande de la persona, de la pareja. Alguien me decía, ay, están tan felices los novios, pues, si se van a casar, no se van a morir. Les decía yo, pues, claro. Es un día de culminación de algo tan importante que se va preparando, ¿verdad? Yo me quedé muy bien cuando se iba a casar mi hijo, que me dijiste, tienes que ir muy bien, porque tú vas a competir con tu consuegra. Es con tu competencia. Es tu competencia. Ahí es donde se mide, claro. La mamá de la novia compite con la mamá del novio. El novio, sí. El papá del novio, aunque no hay mucha competencia entre los caballeros. Los caballeros no. Son más relajados en el asunto. Las damas compiten entre ellas. Por ejemplo, la novia invita de damas a sus cuñadas y a sus hermanas. Normalmente eso pasa. Entonces, las competencias son ahí. Es que, mis chicas, si por alguna tiene por ahí su boda en puerta, la boda de la hermana, su dieta, sus faciales, sus masajes, sus tratamientos, su botox, su pelo, sus extensiones, toda una producción. Oye, si la mamá tiene manchitas, pues, con tiempo. A quitárselas a muy buen tiempo, se hacen su láser. Todo eso es importante en tiempo. Cuando me llegan a veces y me dicen, ay, es que me caso mañana. Están haciendo el facial, ¿va? Sí. Oye, pues, un facial, te voy a pasar un facial, dice mi empleada. Normalmente mis empleadas preguntan, ¿qué evento tienes? Sí, porque ya sabemos. Ay, me caso mañana. Dejamos de hacer así el facial y vamos por una espátula para no dejar ninguna más. Claro. Claro, ya sabemos cómo son. Entonces, todo tiene sus tiempos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito. No nos tardamos, ahorita volvemos. Cosmetomédica al 3630-1414. 3630-1414. Continuamos con nuestro programa. Mamá, me gusta esa música, Toñito. Me gusta. La verdad es que está como muy agradable. Muy padre. Sí, ya te estás preparando para el bailongo. Yo ya me estoy preparando para el bailongo. Pero antes que irnos al bailongo, tenemos una invitación muy interesante porque estamos teniendo unos cursos muy importantes que los queremos convidar para que vayan. Recuerden que nuestra escuela de cosmetología ya tiene muchos años en la cual nosotros estamos dados de alta ante la Secretaría de Educación, por lo que ustedes al terminar estos cursos de cosmetología, de cosmiatría, ahorita que estamos, vamos a empezar el curso de cosmiatría. Cosmiatría es más avanzado que cosmetología. Para hacer este curso, necesitas ser cosmetóloga. Entonces, vas a adentrarte a más, a mayor conocimiento en la rama de la cosmética. Por lo cual, les estoy invitando para que si eres cosmetóloga y quieres seguir preparándote, pues nos hables, estamos por empezar el curso, habla al 3615-5555, conoce nuestras instalaciones y ahí estamos para servirte. Además, les recuerdo también próximamente, nuevo curso de maquillaje profesional los sábados y el curso especial que tenemos para los médicos. Hay médicos que terminaron su carrera, no lograron entrar desgraciadamente a una residencia y andan ahí como ahí volando a ver qué hacen. Pues es el momento de que este tiempo que tienen, aprovechen y se metan a estudiar este curso de medicina cosmética, donde van a aprender a aplicar toxina botulínica, los rellenos faciales, todo lo de aparatología nueva, el uso de los láseres, todo lo que es médico, sí, las infiltraciones, todo eso les enseñamos. Entonces, están invitados, acudan con nosotros. Todos estos programas tienen, por la Secretaría de Educación Pública, que eso es una chulada, tu inversión en el estudio está certificada, pero sí somos un poquito estrictos con el asunto de los médicos que tienen que ser médicos, la persona que tome este curso, porque bueno, son técnicas de infiltraciones que ellos son los que pueden estarlas manejando por los conocimientos que ya tienen. Pero para los demás, pues hay otros cursos. Perfectamente, cosmiatría es un grado muy interesante, un grado alto en cosmética, cuando ya nosotros ya pasamos la cosmética y necesitamos tener un poquito de más conocimientos, normalmente hacemos una certificación en cosmiatría. Eso es lo que les estamos ofreciendo. Yo soy cosmiatra, también la doctora Consuelo es cosmiatra, y entonces tenemos ese plus que nos da, pues ahora sí que nos lo da la vida y el estudio. Siempre estamos al pendiente con nuevos cursos, siempre tenemos algún curso que ofrecerles, algún masaje nuevo, algunas gotas, alguna técnica especial, sobre todo en tratamientos holísticos, bueno, que son muy solicitados por todas las personas, que estamos muy al pendiente. Estén al pendiente de nuestra página de Facebook, tanto de Cognatomédica como del Centro de Estudios, y con mucho gusto los participamos con ustedes. Y vamos a ver, tengo muchas llamadas del público, muchas gracias por participar. Fabiola González nos habla desde Estados Unidos y me dice que ella está allá, pero que le gustaría obtener nuestros productos. Pues solamente que tú vengas y nos vengas de vacaciones. Porque mi vida, nosotros no exportamos, con trabajos vendemos en México. Ya en México tenemos muchas ventas. Y bueno, algún día llegaremos a vender en Estados Unidos, pero ahorita por lo pronto solamente los vendemos en México. Dice alguien del público que no me dejó su nombre. Yo tengo manchas de paño, ¿me puede recomendar una crema despigmentante? Nosotros tenemos una fórmula magistral que hacemos y que va refrigerada. Esta fórmula les va a liberar muchísimo de este paño, pero necesitamos valorarla. Las valoraciones se las ofrecemos sin costo para poder darles una mejor aplicación y una explicación de cómo se la puedan poner. Así es que vayan a Cosmetomédica y con mucho gusto los atendemos. Montserrat Cruz dice, ¿los bloqueadores de con ustedes tienen algún descuento ahorita? Ahorita no, pero en mayo se van a tener. Dice Ana Rosa Ramos, ¿cómo se distingue el paño hormonal del paño del sol? El paño hormonal lo causan las hormonas, por supuesto, pero está influenciado por el sol. Si la persona no tomó sol, pues no le va a salir ese paño tan fuerte como lo que es. El paño hormonal, así es, el paño lo produce las hormonas. Cuando nosotros no tenemos una alteración hormonal, normalmente tenemos otro tipo de manchas que son léntigos. Pero el concepto del paño, esa mancha como antifaz, lo producen las hormonas. Dice María Dolores Becerra, fuimos a la playa y mi nieta se puso bloqueador, pero empezó a comer limón y se manchó un lado del labio. Uy, se pueden manchar hasta los dedos, te quedas con los labios y los dedos negros. Los cítricos. Sí, como en tres meses se le quita. Bueno, dependiendo de la edad, está muy jovencita. Yo creo que en un mes ya no tiene manchitas. Si somos más grandes, tarda más la manchita en quitarse. Son manchas cítricas por el sol, ¿eh? Sí, hay veces que la gente en lugar de limpiarse con algo, las manos, exprimen su limón encima de su chelita, ¿verdad? Y en lugar de limpiarse, hay en la pierna. Ajá. Y se le ven los dedos en las piernas o en las nalgas. Y entonces ahí se ven los dedotes de la gente de su limonzazo que se limpiaron. No, no, no. Usen una toallita, usen algo para que no se dejen los dedos. Van a pensar que son los dedos de alguien, no los dedos de las personas, ¿eh? Dice, ¿es recomendable el láser en axilas para un joven de 16 años? Sí, sí se lo puede aplicar sin ningún problema. Hay que ver para qué es ese láser. Rocío Sánchez, ¿de cómo se debe de aplicar el bloqueador y en qué cantidad? Porque tengo paño. El paño es un problema grave después de que tuvimos hijos. Y debemos de buscar la manera de quitarnos ese paño cuando nosotros terminemos nuestra lactancia. Porque hay veces que los cambios hormonales son importantes y que la lactancia todavía nos está dando lata el paño. Entonces, bueno, busquemos la manera de quitarlo inmediatamente. Porque las manchas luego se hacen tatuajes. Duran mucho y no se quieren mover. Una mancha fresca es mucho más fácil de quitar que una mancha vieja. Oye, yo he visto en mujeres después de embarazo hasta en los senos las manchas. Claro, claro, porque de por sí, cuando nosotros estamos embarazadas, las mujeres nos manchamos en la zona de los pezones. Se nos hace una mancha oscura desde los senos hasta la zona del pubis, alrededor del ombligo, en la entrepierna, las axilas. Tendemos a tener toda esta mancha que es como una protección extra que hace la melanina sobre nuestra piel. Y que en muchas de las personas, si se fijan, se cae como si fuera una costra de tantos, tantos melanocitos que se formaron. Los van agrupando, se van agrupando en la superficie de la piel hasta que la piel los avienta como si fueran células que son células muertas. Entonces, lo indicado es ponernos una crema despigmentante terminando la lactancia. Una vez que esto sucede, usamos el bloqueador solar para prevenir que ya no tengamos más manchas. El bloqueador solar sí se puede usar en el embarazo y la lactancia sin ningún problema. Se debe. Y les funciona muy bien. La cantidad normalmente es como aplicarse un frijol en la palma de la mano. Y con la otra mano se lo van a aplicar con pequeños golpes para que quede perfectamente adherido. Así como si me oyen que se está hoy dando pequeñas palmaditas sobre la piel, eso es la forma adecuada para podernos aplicar el bloqueador solar. Que quede adherido, Chely. Sí, yo les digo mucho, a las dos, tres horas se vuelven a poner, pero ya ando maquillada, pónganselo arriba, no pasa nada. Arriba de su maquillaje. Claro. No necesitan quitarse todo. No. Dice Norma Silvia, ¿las manchas de los brazos también pueden ser por el sol? Sí. Sí. Todas las manchas normalmente son solares. En las nalgas casi no tenemos manchas porque no enseñamos las nalgas al sol. Es cierto, es una de las características. Entonces, veamos que las zonas que están expuestas al sol son los lugares donde tenemos manchado. Y, ¿qué les recomiendo? Usar bloqueador solar. Esa es tu mayor recomendación. Usen el bloqueador solar. ¿Cuál bloqueador me recomienda para una niña de 12 años? Pueden usar el de cosmetomédica, por supuesto. Claro, perfectamente. Y el de, el que tenemos con, con minerales, la verdad está muy bonito. La fórmula está preciosa. Tengo manchas en la cara y unas en el labio. Ay, las del labio a mí no me gustan porque por favor parece un bigotazo. Bigotazo ahí. Entonces, quítense esas manchas, les digo que tenemos una crema magistral que nosotros tenemos en Cosmetomédica que les va a caer muy bien. Vayan por ella, así hacen una valoración y bueno, es una maravilla. Chelo, las nombres de las tres personas del Dermatik. Las ganadoras son Ana Rosa Ramos, Norma Silva Flores y Celia Murillo. Son las tres ganadoras, favor de hablar a Cosmetomédica para que hagan su cita para este tratamiento del Dermatik y con una identificación. A todos ustedes, porque ya el tiempo se nos ha acabado, la verdad que les agradecemos en el alma. Muchas gracias por acompañarnos. Y sigan acompañándonos y les recuerdo de los cursos. Hablen por favor. Y a todos ustedes, hasta el viernes que nos vamos a volver a oír. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.